El futuro de la medicina pasa por hacer los tratamientos más amigables, tal como yo lo veo. Una de las condiciones más importantes que tendremos que rediseñar en medicina es hacer que los tratamientos sean más fáciles de cumplir. Nosotros decimos que los tratamientos que hoy tenemos para gran cantidad de enfermedades son muy buenos, pero cada uno de ellos va siendo cada vez más específico de un trastorno muy concreto, de tal manera que uno en cuanto tiene 50 o 60 o 70, no diría 80 años, se junta con 3, 5, 7, 8 o 15 pastillas diarias. De tal manera que esto hace que muchas personas abandonen los tratamientos. Entonces, los tratamientos amigables pretenden, por ejemplo, juntar varios tratamientos en uno. Antiguamente, hace unos 10 o 15 años, se puso de moda una cosa que se llamaba la polipil, la polipíldora. Se trataba de darle a los pacientes que tenían enfermedades del corazón, en la misma pastilla, un diurético, para que pudieran orinar adecuadamente y forzar un poco su diuresis, una estatina para bajar el colesterol, un antihipertensivo para bajar la presión arterial y además un poco de aspirina. Todo eso junto en la misma pastilla. Porque de la otra manera, en vez de 4, tendrían que tomar 5 o 6 pastillas. Si se podía juntar todo, si se pudiera en una polipil. Bueno, pues los ginecólogos también nos hemos subido a ese machito de hacerlo más cómodo. Y en este momento tenemos, desde hace escasamente 2 años, tenemos un tratamiento que acaba de llegar a España, que combina la terapia contra la osteoporosis y la terapia contra los sofocos. De tal manera que hay muchas mujeres que tienen muchos sofocos y además tienen alto riesgo de desarrollar osteoporosis o incluso tienen osteoporosis. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Bueno, les dábamos dos productos por separado. Incluso a aquellas mujeres que no tenían sofocos, pero que solo tenían osteoporosis, le podíamos dar un producto, este del que estamos hablando hoy, pero que en algunas oportunidades provoca sofocos. Curiosamente, a pesar de que cuida muy bien los huesos, puede provocar sofocos. En la quinta parte de las mujeres, en el 18-20%. Bueno, pues ahora tenemos una combinación, como tú decías, de estrógenos, lo mejor para los sofocos, lo mejor para los huesos y un producto que todavía casi mejora los estrógenos, que son lo que nosotros llamamos, es un nombre muy largo, un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. Es una especie de molécula sintética que no es una hormona, pero que hace todo lo bien que hacen las hormonas sexuales femeninas, por ejemplo, en el útero o en el hueso o en el vaso sanguíneo, y además no hace las cosas malas que hacen las hormonas sexuales femeninas, que son, por ejemplo, hinchar el pecho y tal y cual. Bueno, pues este producto se llamaba cedoxifeno, son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, y se combinan ahora con los estrógenos para pegarle a las dos patas, a los sofocos y a la osteoporosis. Evitar las fracturas y mejorar la calidad de vida de las mujeres, y eso es una gran ventaja. ¿Y todo sin provocar o sin correr ese riesgo de efectos secundarios? Claro, claro. ¿Porque la palabra no, quizá cáncer aparece por ahí? No, vamos a ver, justamente lo contrario, vamos a ver. En realidad este es un producto que fue aprobado en Estados Unidos en octubre de 2014, en septiembre de 2014. Un año más tarde se aprobó, no, 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 a ver, déjame de mirar, sí, 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 sí. Este es un producto que está aprobado, esta asociación desde hace más de dos años, y acaba de comercializarse en España porque... Siempre vamos a la última, vamos, ¿eh? Bueno, no creas, no creas. Este producto en cuestión, el base de oxifeno solo, se comercializó en España en el primer país del mundo. Esto era en el año 2010. En aquella época yo tuve la oportunidad de trabajar en la investigación de ese producto y además de presentárselo a todos los ginecólogos españoles en una gran fiesta que hicimos en las Canarias, en Lanzarote, porque era el lanzamiento mundial, el primer país del mundo y tal. O sea que tenemos, los ginecólogos españoles tenemos muchísima experiencia en ese producto. Ahora ese producto viene a, digamos, congeniarse con los estrógenos. Entonces, una de las ventajas que tenemos con ese producto es que sabemos que no solo no incrementa el riesgo de cáncer, sino que lo disminuye. Sí. Es más, uno de sus hermanos anteriores, el raloxifeno, una cosa que muchas de nuestras escuchantes recordarán porque se llama optruma o evista, que son los nombres comerciales, ¿verdad? Ha demostrado que no solamente es bueno para la osteoporosis, sino que además reduce el riesgo de cáncer de mama. Pero no solo eso. O sea, es un producto polivalente. Estos productos, estos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos son productos polivalentes porque evitan las fracturas osteoporóticas, mejoran la masa ósea, bajan el colesterol, suben el colesterol bueno, bajan el colesterol malo y encima reducen el riesgo de cáncer de mama. Cuando se lo cuentas a las mujeres, te miran así con cara rara y me dicen, a ver, está usted de charlatán, o sea, esto es el bálsamo de Fiera Brás que todo lo cura, como decía en el Quijote, ¿no? Ahora que estamos en el 400 aniversario, el bálsamo de Fiera Brás. No, no, es que esto es así. Este producto hace todo eso. Bajan el colesterol. Hombre, ¿me lo va a dar usted para que me baje el colesterol? No, yo se lo doy porque usted tiene los huesos mal. Pero yo ya sé que además le va a bajar el colesterol, que además le va a subir el colesterol bueno, que además le va a bajar el colesterol malo, que además va a reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero oiga, este es un producto magnífico, ¿cierto? Es un producto magnífico y que los ginecólogos de todo el mundo conocemos bien y sobre todo los ginecólogos españoles que somos los que más hemos utilizado tanto raloxifeno como vacedoxifeno. La gente que ha tomado Evista u Optruma, que era la misma cosa, son marcas comerciales, pues lo ha tomado durante años y nosotros sabemos que, por ejemplo, las que tomaban 8 años seguidos, tenían una reducción del riesgo de cáncer de mama del 70%. A mí me parece que esto es una gran ventaja. Y este tipo de tratamientos que nosotros decimos polivalentes son un poco el futuro de la medicina, porque a los pacientes hay que ponérselo fácil. O sea, ahora tú le dices a un paciente que tiene que tomar un antibiótico cada 8 horas y te dice, bueno, o sea, ¿desayuno con medicina? No, 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 a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche. O sea, pues ¿desayuno con medicina? Que no, con horas, porque los antibióticos necesitan así cumplir horas y además 7 días. Bueno, pero para el tercero estoy bien ya y tal. Bueno, pues tiene usted que tomar 7 días. Esto es muy difícil de conseguir. Me parece una bobada, si tienes una bronquitis, hombre, trátate bien y haz lo que te diga el médico y tal. Pues no siempre. Fíjate que nosotros tenemos una definición en farmacología que decimos adherencia, ¿no? La adherencia del paciente al tratamiento es la resultante del cumplimiento y la persistencia. Decimos cumplimiento cuando el paciente hace todo lo que yo le digo que haga con el tratamiento. Que se tome cada 8 horas o cada 6 meses o una vez al año, como sea. Y persistencia, que lo haga todo el tiempo que tiene que hacerlo. Y hay algunos tratamientos que duran una semana, otros que duran un mes y otros que duran 20 años. Entonces, claro, cuando yo le digo al paciente, mire, esto lo tiene usted que tomar hasta el día que la amortajen. ¿Cómo ha dicho? Eso es mucho. Pues sí, igual que comer todos los días. Usted come, ¿no? Pero doctor, no es sobre ginecología, pero un inciso. Como doctor, hace, más usted lo sabe, hace unas cuantas semanas, bueno, unos cuantos meses, que tuve una gripe terrible y que me hizo estar de baja una semana. En 10 años la primera baja, ¿eh? Se dice pronto. Siempre tiene que haber una primera vez. Siempre tiene que haber una primera vez. Los médicos nos ganamos la vida con la enfermedad. Para todo. Pero doctor, ¿qué miedito? Cuando yo, durante años, cuando el tema de garganta, de esto que me suele pasar, no suele pasar la garganta, porque hablamos mucho y demás. Suelo tomar, bueno, un... no voy a decir el nombre, pero una culdina con codeína, que viene muy bien la codeína. Y cuál es mi sorpresa, que de repente voy a la farmacia, bueno, fue mi ama, a cogerme este fármaco con codeína, que antes se daba sin receta. Receta. Y ya dicen que desde hace unos meses piden receta porque la codeína, el hígado, las enzimas, no sé cuánto, lo metaboliza en morfina. Cuando durante años hemos tomado todos cosas con codeína y no ha habido ningún problema. Por partes. Y yo digo, qué miedito, claro. No, por partes, por partes. A ver, la codeína es un narcótico. La codeína es un narcótico derivado semisintético de la morfina, tal cual. Pero doctor, hace unos... nada, ni un año lo daban sin receta y no había problema. Bueno, eso es una cuestión de las autoridades sanitarias. Habrá que preguntarle por qué se dejaba así. La codeína es un narcótico derivado de la morfina. Lo que pasa es que tiene un efecto secundario, un efecto adlátere, que es un buen antitusígeno. O sea, calma la tos. En realidad, cuando damos codeína a un paciente es porque tiene una tos muy irritativa para que se calme. Pero además, le decimos, mira, tómatelo por la noche porque como además te va a dar un poquitín de sueño, porque enlerda la codeína, enlerda como la morfina, enlerda. ¿Cuál es el problema de la codeína? Que te puedes habituar muy rápidamente. O sea, hay mucha gente que toma un analgésico con codeína para el dolor de cabeza y en una semana es adicto a la codeína. Él no lo sabe. Pero curiosamente le preguntas y dice, no, no, es que en cuanto no tomo la pastilla, me empieza a doler la cabeza y tal, y me la tomo y estoy fenomenal. Y además me da una marcha y me pongo fenomenal. Claro, porque has curado tu síndrome de abstinencia que se manifiesta por dolor de cabeza. ¿Cómo? Sí, eres adicto a la codeína. ¿Pero qué me estás contando? Pues sí, es muy fácil de deshabituar, ¿eh? Es muy fácil de deshabituar durante los próximos días. Quítate el dolor de cabeza con un analgésico que no tenga codeína o con ibuprofeno, bebes mucha agua y en siete días estás curado de la adicción. Pero cuidado con la codeína porque engancha muy rápidamente. Produce lo que los farmacólogos llaman tolerancia farmacológica. La tolerancia es una propiedad, entre comillas, de algunos fármacos en función de la cual se necesitan dosis crecientes para conseguir iguales efectos. De tal manera que lo que antes te calmaba una pastilla, luego necesitas tres y cinco días más tarde ya necesitas cuatro y... Cuidado, entonces, que las autoridades sanitarias regulen todos los fármacos que tengan codeína y exijan receta médica, a mí me parece muy sensato. Porque la codeína en sí mismo es un narcótico y solo se utiliza...